15 preguntas curiosas contestadas en 5 minutos ¿Cuál es el internet más rápido del mundo? Con la ayuda de un chip óptico llamado Micropane, que contiene cientos de láseres infrarrojos, fue que un grupo de investigadores australianos lograron una velocidad de internet record 44.2 terabytes por segundo. Esta velocidad permite descargar mil películas en HD en tan solo un segundo. ¿Cuál fue el trayecto de Marlene y Dory en Buscando a Nemo? Marlene y Nemo viven en la Gran Barrera de Coral, que se encuentra frente a la costa de Queensland en el noreste de Australia. Una vez que Nemo es raptado por el dentista, Marlene nada unos cuantos kilómetros hasta toparse con la corriente australiana oriental, la CAO, en donde viaja sobre el lomo de Crush la Tortuga por unos 2.040 kilómetros, distancia entre la Barrera de Coral y Sydney. En la película el viaje dura poco, pero en realidad esto les hubiera tomado cerca de 25 días. La velocidad máxima de la corriente es de 3.5 kilómetros por hora. ¿De dónde provienen los nombres de las razas de perro? Muchos factores definen el nombre de las razas de los perros, desde su físico, personalidad, carácter, salud y comportamientos. Por ejemplo, el nombre de los Basset Hound hace referencia a su corta estatura y lo pegados que están al suelo. Basset viene de la palabra francesa Bass, que se traduce como bajo, igual a sabueso bajo. ¿Cuál fue el primer dibujo animado transmitido por TV? Crusader Rabbit de Jay Ward se estrenó en 1950. Esta miniserie de 10 episodios fue la primera caricatura hecha específicamente para la televisión. Estaba en blanco y negro y prácticamente no tenía animación. ¿De dónde viene el minuto de silencio en honor a una persona fallecida? Su origen se remonta a 1919. El soldado y periodista australiano Edward George Honey observó cómo el fin de la Primera Guerra Mundial se celebraba con desfiles y festejos en las calles. Él pensó que no había mucho que celebrar, puesto que miles de personas murieron. Envió una carta al periódico de la época con la propuesta de hacer un homenaje discreto. Cinco minutos de silencio en honor a los fallecidos. Con el paso de los años, esos cinco minutos fueron modificados y adaptados a ser solo uno. ¿A dónde va la leche de las botellas de juguete? La botella es en realidad dos contenedores en uno, uno adentro de otro. Un cilindro hueco y transparente ocupa la mayor parte del interior. En realidad el líquido solo se encuentra en el borde de la botella. Esto permite que una muy pequeña cantidad de líquido aparente llenarla toda. Cuando se inclina, el líquido fluye a través del espacio y baja hasta un depósito en la tapa. Es tan poco que se almacena en este pequeño espacio sin problema. ¿Quién fue la persona que inventó el primer dulce de la historia? No fue solo una persona. El origen de los dulces se remonta a los antiguos egipcios que combinaban frutas y nueces con miel. Los caramelos o dulces nacen de la necesidad de encontrar un alimento ligero y con muchas calorías que sirva de sustento para los viajes. ¿Qué pasa en un hormiguero cuando llueve? Por lo general la lluvia no suele ser problema. El montículo de entrada al hormiguero favorece que el agua escurra por los costados. La profundidad de al menos 30 centímetros, así como los múltiples túneles, ayudan a la dispersión del agua. Algunas veces se pueden tapar las entradas, pero existen reservas de oxígeno que mantendrán a salvo a la colonia hasta que el agua se drene. ¿Por qué a los animales no se les enchueca la dentadura como a los seres humanos? En realidad sí ocurre, aunque con menor frecuencia que en los humanos. La selección natural se encarga de minimizar este porcentaje. En la naturaleza, los animales con dientes torcidos suelen tener vidas más cortas. No pueden alimentarse y o defenderse como los que tienen los dientes en su lugar. Es debido a esto que no es muy común ver a un animal con dientes chuecos, ya que la mayoría de los que tienen esta característica mueren, y al no generar descendencia, tener crías, el gen no se pasa a otras generaciones. ¿Por qué en español tenemos un signo de interrogación al principio de la pregunta? Esto se lo debemos a la Real Academia de la Lengua, quien en su segunda edición de la Ortografía, publicada en 1754, incluyó este nuevo signo. Según ellos, era necesario ya que en textos y frases muy largas, el signo final no bastaba para indicar el sentido y tono interrogante con el que debe leerse una oración. En un principio, el uso del signo inicial se restringía a las oraciones largas, mientras que en las cortas se seguía usando solo el del cierre. Pero, ¿cuándo una frase es corta y cuándo se convierte en larga? Cada uno lo interpretaba a su antojo, por lo que en 1870 la Academia decidió que se usaran ambos siempre. ¿Por qué si presionas tu dedo contra la pantalla del televisor aparece una mancha? Cuando colocas tu dedo en la pantalla, perturbas la alineación de los cristales líquidos en esos pixeles. Como resultado, ves ondas de color arcoiris que se forman alrededor del punto donde tus dedos están situados. Los cristales líquidos desalineados hacen que las células en los pixeles confundan los colores que se supone deben mostrar. ¿Cómo hacen las voces de Siri y Alexa? El proceso de grabación de voces como las de Siri y Alexa se llama concatenación. Básicamente, registran una variedad de palabras, frases y oraciones que el sistema combina en palabras completamente nuevas, sin requerir que una persona grave absolutamente todas las respuestas. Se graban frases como estas, las cuales contienen todos los fonemas y entonaciones usadas en el idioma. ¿Todos los idiomas tienen escritura en cursiva? La letra cursiva, también llamada letra de carta o manuscrita, es un estilo de escritura cuyas características más comunes son la inclinación de sus letras. Existe en la mayoría, si no es que en todos los idiomas. Esta es la letra cursiva en hebreo, griego, ruso, chino y japonés. Incluso los antiguos romanos escribían en cursiva. ¿Cuál es el teléfono más vendido de la historia? El Nokia 1100, lanzado a la venta en el 2003, vendió más de 250 millones de unidades. Eso es todo por hoy, deja tu pregunta en los comentarios. Las que tengan más likes y no hayamos contestado antes, podrían salir en el próximo episodio. Gracias por ver y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.